¡Hey! ¿Qué pasó papurris? Como todos saben, bloquearon a la chillona. Bueno, no todos saben, así que les voy a enseñar que está bloqueada totalmente. ¡Ay, cabrón! Y les voy a mostrar que no me deja ni seleccionar el personaje. Como pueden ver, me salta el texto de que este brawler no está disponible. Y esto sucedió gracias a un bug que cuando utilizabas la útil con el refuerzo de recargar la útil más rápido, se buggeaba la vida y después de que pasara todo eso, te sacaba de la partida. Sinceramente ya no sé qué decir, ya que este juego está lleno de bugs desde la anterior temporada. Y en menos de un día han realizado cuatro mantenimientos, si no me equivoco, para sinceramente no arreglar nada. Y lo que opino es que están haciendo todas las carreras, hasta parece que lo están haciendo con los huevos, hermano. Porque el bug del 78% sigue ahí. Y ahora sucedió el bug de Bonnie, como pudieron ver. Y lo que está haciendo Brawl Stars para corregir esto es... Hacer memes. Eso es todo, hermano. Porque hacer memes, soluciona todo. Y antes de terminar quería agradecer a esta persona que me dio permiso de utilizar una partida donde sucedía el bug de Bonnie, porque yo no lo llegué a probar, pero sí llegué a verlo. Y pues quería enseñarles, yo no soy de informal... Ay, nada de eso porque no se me da, la verdad. Pero quería informarles de una manera un poco más... Divertida, entre comillas. Y bueno, solo quiero que vayan a su canal a apoyarlo, la verdad. Les agradecería mucho y que se suscribieran. Así que nos vemos en el siguiente video, papurros. Adiós. 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 Adiós.